He visto ahí ojitos brillantes con Cameron. ¿Podemos hablar? Claro, pasa. No, prefiero quedarme aquí. Soy toda oídos. Quiero que la cuides. Pero si me le das a los tatuajes y a una distancia prudencial, te respeto. Te lo iba a decir antes, pero estábamos microfonados. Antes, cuando estaba forzando la cerradura de esa casa y me has agarrado el culo, me ha parecido que te estabas extralimitando. Y no te lo digo porque tenga ningún mal rollo contigo, no es eso. Solo que prefiero que tengamos una relación profesional. Era profesional, para ayudarte a abrir una cerradura. Pero no te preocupes, mensaje recibido. Ofua. Pasa. ¿Sabes la moto? Que no haya ningún tipo de confusión. ¿Confusión como cuál? Como una relación. O un intento de relación. O una suposición sobre una posible relación. Claro. Bueno. Es una enfermedad con varias fases. Ansiedad por conseguirlo. Miedo de perderlo. Y depresión cuando te abandona. No debería haberte traído aquí, lo siento. Se me ha ido la cabeza. No ha sido tu culpa. Estaba de puta madre ahí arriba. Pero de repente son el teléfono. ¿Quién era? Mi exnovio. Al final todas las relaciones se acaban. Unas relaciones como un puñado de momentos buenos dentro de un gran fracaso. ¿Qué? Eh. Mírame. Y de coña. ¿Vale? Eso te lo quito yo con un poquito de adrenalina que te viene bien. Pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Rui. ¿Mhm? Una cosa. Gracias por cubrirme otra vez. ¿Tú que has sido pescador en tu vida anterior? ¿Qué dices, Rui? ¿Qué tibrones? ¿Estás enfadado? No. A ver, Rui. Mezclar sexo y trabajo nunca ha sido buena idea. Pero es que esto no va de sexo. Exacto. El beso que iba a darte no iba de sexo. Iba de amor. Y lo sabes. Quiero decirte que me vuelves loco. Desde el minuto uno. Desde que te vi ese tatuaje. Lo que pasa es que no podía hacer nada.